Nuestros héroes de la guerra del pacífico Declaratoria de guerra al Perú Como prólogo a lo que sería luego la declaratoria de guerra contra el Perú Chile invade Antofagasta, suelo boliviano sin encontrar resistencia pues el 93% de la población de ese territorio estaba compuesta por chileno Se inicia así, la guerra del pacífico Nuestra historia empieza en Lima, capital del Perú Febrero de 1879 Este es el hogar de una dama peruana, Doña Carmen Viuda y con dos hijos Elena, de 18 años, próxima a casarse Y Pablo, de apenas 16 años El padre de Doña Carmen, militar, murió heroicamente defendiendo al suelo patrio en 1866 Te he escuchado con atención, hija mía Y todo cuanto has dicho acerca de los preparativos y proyectos para la boda Me parecen naturales Yo también pasé por estos momentos previos Ay, esto que le tenía mucho respeto a mi padre Que fue muy severo Ah, el abuelo Pero era muy cariñoso y tierno, ¿no? Siempre me lo dijo usted Claro que sí Y no es que me esté quejando de él Hablaba de su rectitud Esa rectitud que la tuvo hasta el último Que Dios lo tenga en su gloria Debe estar Como están todos los que caen por la patria Mamá Cuando hablo de estas cosas Me da una corazonada que no puedo evitar Me preocupa, Antonio Son ideas que... Por favor, Helenita No dejes que esas ideas te ganen No tienes que temer por tu novio Además, el litigio es entre Bolivia y Chile, si a eso te refieres Yo escuché decir, sin embargo, que de no arreglarse Puede comprometer seriamente al Perú La gente siempre hace conjeturas No hay que olvidar que no está lejano el 2 de mayo Y que en él nuestra patria Dio ejemplo de unión, solidaridad y americanismo No, hija No debes albergar temores Reconozco que ha estado usted muy acertado Con la proposición del señor Lavalle Es la persona más caracterizada para esta misión No encuentro otra que la supere Sus méritos son ampliamente conocidos Estoy de acuerdo con usted Como lo ha estado en pleno el Consejo de Ministros hace unos momentos Sí Don José Antonio de Lavalle Es la persona más idónea para el caso Me agrada esa expresión, señor presidente Y la forma como fue aceptada mi proposición Bien Entonces Queda usted encargado de la misión de hacérselo conocer Y sobre todo de persuadirlo Tiene todas las garantías y las facilidades del caso Buscaré una entrevista lo antes posible Voy a enviarle una nota de inmediato y hacerle una citación Me parece muy bien Como ministro de Relaciones Exteriores y presidente del Consejo Tiene usted la palabra autorizada Despacho de Don Miguel Grau Pasa, Carlos, pasa Esperaba esta visita ¿Qué novedades trae? Nada que tú no sepas Creo yo ¿Viste los diarios ya? Sí Todos informan y comentan sobre los sucesos de Antofagasta No es para menos Lo consideran un paso peligroso de Chile Lo es Sin embargo, no estoy de acuerdo en absoluto con la orientación que se le está dando a este asunto Esto también es peligroso Estamos de acuerdo Tú y yo sabemos que los antecedentes nos dicen que no debemos andar muy confiados Exacto Bolivia sin barco Y hace tanta dificultad para llevar sus tropas ricosos a Zacameñas Se encuentra inerme Y más aún Se tiene en cuenta que en casi todo el litoral boliviano Hay una abrumadora mayoría de chilenos Me preocupa mucho la inconsciencia que se va generalizando Se está alentando algo que no es cierto La verdad es que no estamos preparados para una guerra Ni mucho menos para ganarla Se alentaba equivocadamente el poderío de cada uno La guerra La guerra Era el grito que los guiaba abrazadoramente Confieso que me ha tomado de sorpresa señor Irigoyen Suponía que se trataba de algo muy importante como dice su nota Pero no imaginé una comisión así Es el acuerdo unánime del Consejo de Ministros Y no sólo se lo pido como ministro Sino especialmente como amigo y peruan Por lo expuesto Demás está en abundar sobre el apremio de la situación Por supuesto La situación es apremiante ¿Y de qué manera? El estado de las relaciones entre Chile y Bolivia Pueden llegar a un enfrentamiento bélico que afectarán a nuestro país Lo comprendo Por eso es indispensable que el Perú Tome precauciones y trate de evitar esa ruptura Todos estamos de acuerdo que nadie mejor que usted Para cumplir tal cometido Por sus innegables méritos personales Por la simpatía que siempre ha demostrado por Chile Y por la amistad que le han brindado Sus hombres más representativos en toda época Hay mucho de lo último antes que lo primero Tengo amigos y vinculaciones en ese país Pero reconozco e insisto Que la situación es delicadísima Es la razón por la que el presidente de la república Y yo personalmente Con el respaldo unánime del Consejo de Ministros Le pedimos que acepte Apelando a su patriotismo jamás desmentido En principio no puedo negarme a este importante servicio Que mi país le exige Asegurándole que me encuentro idóneo No por otros merecimientos Sino por aquello de tener amigos influyentes en Santiago Y en el gobierno chileno Sabía que podía contar con su invalorable concurso Y su patriotismo a toda prueba Sin embargo Antes de darle a usted mi aceptación definitiva Es necesario que entremos en algunos detalles Que es de luego No tengo inconveniente alguno Solo que como manifesté a usted a su llegada Debo ver al presidente Prado Antes de que viaje a Chorrillos en el tren de las seis Es urgente que usted también lo vea No tenemos mucho tiempo entonces En efecto No dejes que nada turbe esta felicidad que estamos forjando Si te he confiado en mis temores Es porque no quiero esconder sentimientos ante ti Y yo te lo agradezco porque así debe ser Creo que es la mejor manera de estar más cerca el uno del otro Si En eso coincidimos plenamente Es que no quisiera que ni la más leve sombra nuble en nuestro cielo Ni en el presente ni en el futuro No habrán sombras querida Elena Si en cuanto a esos temores Visípanos No hay peligro Lo esperaba amigo mío Como se habrá dado cuenta Se trata de un asunto de suma importancia Y a ello se debe la premura El tratamiento Y este andar y venir que ruego sepa usted disculpar Por supuesto que si señor presidente Y no se preocupe por ello Hablé con Irigoy en esta tarde Y di por satisfechos todos sus pedidos Así como también le rogué Que la respuesta no demorara En efecto Lo recibí esta noche a través de una nota En la que se me notificaba Esta reunión con usted A la que ha sido usted muy puntual Y le agradezco Bien Como se habrá dado cuenta Hemos satisfecho su solicitud En el sentido de Nombrar un secretario de su confianza Consideré que el señor Javier Melesio Casós Era la persona indicada De acuerdo No hay ninguna objeción Asimismo hemos satisfecho su solicitud De nombrarle a usted ministro permanente en Chile Una vez que acabe esta misión Con el éxito que todos esperamos También lo recibí esta noche a través de la nota Que me llegó a las 7 Bien Yrigoyen me ha manifestado que Usted está enterado del peligro Que significa para nuestro país Una guerra entre Bolivia y Chile Sí señor Aunque nuestra conversación fue muy breve Por el rigor del tiempo También debo manifestarle Que me doy perfecta cuenta De lo delicadísimo de mi misión Sí, es delicadísimo Pero confío en usted para evitar esta guerra Lo que sí le encarezco es que Que no se turbe la paz con Chile Haga usted todo lo posible Porque esto sea así Sin escatimar esfuerzos Con la única limitación, claro está De que la dignidad de nuestra patria No sufra desmedro Pondré todos mis esfuerzos Estoy plenamente consciente Que es el supremo y final esfuerzo Para evitar la guerra Gracias Muchas gracias Bien Partirá usted dentro de Tres días Esto es el día 22 Su presencia en Chile es urgentísima Estaré listo Si el ministerio me tiene la documentación Para esa fecha Sí, 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 se la tendrá Siendo así Espero verle nuevamente Y recibir sus últimas instrucciones Tendré muchísimo gusto En recibirle Y despedirle Siempre viaja hoy El penitenciario La Valle a Chile Sí Y con él Las pocas esperanzas De evitar una guerra ¿Qué tienes? No te noto muy optimista ¿Y cómo estar? Soy uno de los pocos Que más esperanzas Tienen el éxito de esa misión Pero no olvido la realidad Ni guardo ilusiones Tienes razón Sin embargo El penitenciario de la Valle Es un hombre probo Y el más autorizado De nuestros diplomáticos Extraordinariamente Vinculado en Chile Eso ni que negarlo A eso quería referirme Para fundar un cierto optimismo Mucho hemos hablado De intereses, Carlos Y Chile tiene muchos en juego Humanos Y económicos Precisamente Ese es un espollo insalvable Adiós, amigo No tengo más órdenes Que darle Sino que haga usted Lo posible Por evitarnos esta guerra Sin que sufran en lo menor La dignidad Y los intereses del país Sí, señor Así lo haré Llevo la imagen De la patria conmigo Y plena conciencia Del valor de esta misión 4 de marzo De 1879 El plenipotenciario del Perú José Antonio de la Valle Arribaba al paraíso En medio de manifestaciones hostiles Pese a todo Y tras una breve estada Siguió a Santiago Para cumplir Su delicada misión diplomática ¿Qué nos dice usted De las noticias llegadas Coronel Cáceres? Que no puedo ocultar A usted mis temores Señor alcalde ¿Quiere usted decir Que se viene una guerra? Bien puede ser Y como militar Puedo decirle Que me toma de pie ¿Tan malas son las noticias Como para pensar en la guerra? Me fundo en informaciones De hechos concretos Quisiera equivocar Mi amigo mío En bien de la patria Y de tanta gente joven ¿Los dice por el temiente Que lo acompaña? Mi acompañante es militar Por lo tanto Sabe muy bien Cuál es su deber Para con la patria Pero hay mucha gente joven Que no está preparada En muchos aspectos Para ciertas ocasiones Ellos son los que nos preocupan También yo empiezo A inquietarme Tengo dos hijos Y la verdad es que No están preparados ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo único que puede hacerse Por ellos y por la patria Para defenderla mejor En casos urgentes Prepararlos ¿A estas alturas? Tengo entendido Que eso se consigue Con mucho tiempo Mañana será más tarde Y de todas maneras Es mejor saber algo que nada Creo que tiene razón Coronel Siendo así las cosas Pienso que no solamente Los jóvenes deben prepararse Eso sería lo mejor Nunca se sabe Hasta donde pueden llegar Las cosas Y usted Coronel Cáceres ¿Tendría que dejar El Cusco Y el batallón Cepita? Yo como soldado Iré con mi batallón A donde se me venga Pero no se preocupe Que antes de partir Dejaré todo dispuesto Aquí en el Cusco